señores el día de hoy voy a hacer una pesca de de bluegills aquí mismo verdad en este río a ver si si hay en esa esquinita y le tengo fe a esa esquinita si ahí está ahí está ahí está primer tiro y vamos a ver si si viene uno si al parecer es uno bueno es uno bueno es un buen bluegill de buen tamaño esto si me los voy a llevar voy a hacer una rica cocina allá miren van así tan grandes eso si me los voy a llevar eso es los bluegills ah ya está mira ya está ya está ya está ¡Gracias! ¡Gracias! En esa orilla ¡Gracias! 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 Vamos a ponerle otro pedazo de lombriz Nada más que no conseguimos La lombriz de la pequeña Son más efectivas esas Pero con estas vamos a tratar Ahí de ese lado Ahí en buen lugar Estamos pescando con un flotador Y obvio verdad el anzuelito para los Para los bluegills Nada más que aquí como hay corriente Entonces tenemos que estar así Como tirando Y sacando No puede estar El flotador no puede estar estable Ahí Bueno al parecer ahí viene otro O se zafó Ah creo que se zafó No ahí viene Otro bueno miren Miren el tamaño de estos bluegills Que hay aquí Se ve que están bien buenos Vamos a A guardarlos Vamos a encarnar nuevamente Vamos a seguir lanzando ahí de ese lado Ahí están los buenos Hasta allá están Que si están grandes Aquí no le habíamos hecho Hemos hecho una pesca de bluegills Porque casi Bueno aquí de este lado Pescamos casi solo los Los fresh waters O badres No habíamos Hecho una pesca como esta De peces pequeños De peces pequeños Pero si De pequeños no No tienen nada Ya que los bluegills Pues ustedes Verdad Sabrán Los que saben de pesca Saben el tamaño De estos bluegills Y Y estos la verdad Están Están bastante Grandecitos Los que saben de pesca parece no, no, no no viene le pegó el jalón pero no se prendió esta cañita ya está muy vieja pero me gusta para pescar así peces pequeños aunque había agarrado unos buenos con esto tiene otro cuidado ahí viene uno ah se soltó ahí viene otro ahí salió otro más ah se soltó Gracias por ver el video. 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 Al rato primero Dios que lleguemos a la casa. Vamos a hacer una buena... Una buena fritanga de Bluegills. Ya que si están... Están buenos estos. Ahí están los buenos. Ahí está, ahí está picando. No sé. Ah, me cayó muy cerca. Hasta allá en la pura esquina. Nada más que no puedo llegar un poco más para allá. Porque más para allá sí está... Está grande. Pero ahí, ahí donde estoy tirando... Buen lugar. Si viene uno. Ahí viene otro. Este está más grandecito. Este está más grandecito. Sí. 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 Ahí pueden ver a los espectadores allá arriba. Ya les gustó. Ya les gustó. Ya les gustó nuestra... Ya. Ahí, en esa partecita es donde están. Hace rato yo nada más arrollé Pensé que no traía nada Ahí viene otro más Ahí Está buena la pesca Está buena la pesca De Bluegrass Este más Y todos de buen tamaño Ahí Nos están fotografiando Bueno señores Ahí viene otro Al parecer Está un poquito grandecita Oh esa está buena Miren el tamaño de este De este Bluegrass Aquí si están buenos Miren Vamos a depositarlo A la bolsita Ya Miren Ahí viene otro más Si Está más grandecito Wow 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 Ahora si nos está yendo bien La pesca de Bluegrass Y puro Bluegrass Grande No habíamos hecho Esa pesca De Bluegrass Aquí de este lado Porque Como les dije Verdad que casi Venimos a pescar Aquí puro Pescado grande Pero el día de hoy Dije voy a hacer una Una pesquita De Bluegrass A ver que tal nos va Ahí si Que siempre los usamos Como carnada Pero usamos los más Pequeñitos Ahora si Ahora si se vino A ver si Ahí viene Si ahí viene Ahí viene uno más Este está pequeño Otro más Si ven Cayendo Ah si viene O no viene No si ahí viene Este trago el anzuelo Si ven Ven el tamaño Este trago el anzuelo Ahí viene el otro Ahí viene Ahí viene Ahí está Ahí está Ahí está Acá si no tiene lombrices un pedacito A ver si sale con ese pedacito Si, hay otro más Ahí viene, ahí viene Ah, ya se saltó, oh no Ahí viene este otro Miren Con el pedacito de lombriz Y no ocupé ponerle lombriz Con este pedacito Otro más Miren Otro más Este está Está bueno Se está poniendo buena la pesca Está buena la pesca de bluegills El último y me voy Bueno señores, llegó la hora de De retirarme del río Pues ya tuve un buen ratillo pescando Y si ya Ya agarré algo de bluegills Ya agarré lo que es el límite Son 15 Agarré 15 buenos bluegills Bluegills del día de hoy La verdad que si me gustó bastante Esta Esta pesca En el lago En los lagos Es bastante fácil sacarlos Pero como aquí En esta En este río Así en la corriente Como que es un poquito Más divertido Un poquito Más divertido Aunque si De este lado En el día de hoy Tuvieron Picando Tuvieron picando Y si sacamos Varios Pero hay veces Que Que no Verdad Pero Primera vez Que hicimos Este tipo De pesca Aquí Si la verdad Fue bastante divertido Así que esperen La La cocina Que más adelante Voy a estar llevándole También la cocina Así que Nos vemos Vamos a abrirle La La pancita Para sacarle todo Vamos a limpiarlos Ya Ahora si Vamos a Hacer una pequeña cocina Lo estábamos Pensando Hacer allá En el En la orilla Del río Pero se nos vino Se nos vino Recia La lluvia Y Y luego Pues dentro Ahí donde Estábamos Pescando No se puede Porque no hay No hay espacio Entonces Voy a cocinarlo Aquí en la casa Vamos a Abrirlos Todos Primero Vamos a Limpiarlos Bien Limpiecitos Trudios Vamos a Nos vemos No hay No hay Una No hay No hay Ya Tenemos La 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 Esa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!